...un tantito, vamos a tomar contacto con Daniel Osef, que está en la unidad móvil. Daniel. Yo sé que esta es información policial que surge desde la unidad del OS7 porque hay una persona detenida luego de un procedimiento que se desarrolló durante el día de ayer y donde se incautaron 7500 dosis. Más detalle de este procedimiento lo vamos a conocer junto al jefe, la unidad del capitán Patricio Pasa. ¿Cómo está, capitán? Muy buenos días. Hola, Daniel. Muy buenos días. Mira, te cuento. Esta es una diligencia que realizamos en conjunto con la Fiscalía Local de Coronel luego de una investigación de un mes aproximadamente, donde personal de esta unidad especializada recibe antecedentes respecto a que una persona indeterminada viajaría hacia el norte del país para abastecerse de una cantidad indeterminada de drogas y posteriormente regresaría a la octava región para comercializar dicha sustancia entre las comunas de Lote y Coronel respectivamente. Fue con esos antecedentes residuales y distintas diligencias de campo que nosotros realizamos que logramos establecer que posiblemente esta persona podría llegar durante la madrugada del día domingo. Con esa información se desarrollan diferentes servicios especializados. Contamos con el apoyo también de personal de uniforme y también con el apoyo de un ejemplar canino, que es el ejemplar canino emblema verde que llegó este año a trabajar con nosotros acá en la sección OS7 Concepción y se disponen los controles carreteros a la altura del peaje Agua Amarilla. Una vez que comenzamos esta fiscalización, se logra dar con un automóvil aquí de arriba, el cual venía con un ocupante de sexo masculino y al efectuar el control vehicular, el perro emite una alerta, lo cual motiva la revisión de su portamaleta y finalmente donde se encuentran más de 7.500 dosis de marihuana a granel, que es la que nosotros observamos acá en la mesa, que principalmente se componen estas sustancias por sumidas de florida, lo que nosotros comúnmente conocemos como el famoso cogollo. ¿Qué característica tiene, Capitán? El cogollo o sumidas de florida tiene una de las principales características que concentra mayor cantidad de THC. Se preguntarán que el THC es el tetrohidracanaminol, que es el principio activo que posee la marihuana. Es decir, acá es donde se encuentran mayores propiedades para que las personas sufran esos cambios o transformaciones, ya sea a nivel físico o a nivel mental. ¿Y eso afecta en que el olor sea mucho más intenso como lo percibimos ahora? Por supuesto, al tener mayor concentración de THC, los efectos son más intensos. Por eso que muchas veces las personas cuando consumen este tipo de sustancias, es muy cotizado la compra de la sumida florida o el cogollo, porque en menor dosis mayor concentración de THC, quiere decir que el efecto es más intenso y por un tiempo más prolongado. ¿Qué valor tiene esto? Cuando nosotros compramos, o las personas que compran un cogollo, pueden encontrar esta sustancia entre los 5.000 y los 10.000 pesos, dependiendo obviamente de la región, el lugar, o el lugar de comercio informal donde nosotros podamos encontrar esta sustancia. Por unidad, por cogollo. Por unidad. Por eso que este tipo de sustancia, la marihuana, en este estado, es muy cotizada también para los traficantes. Capitán, entonces hablamos de una persona detenida, de esta dosis, me decía usted, 7.500 dosis. Sí, 7.512 que nosotros logramos calcular, que se podrían obtener desde la cantidad de sustancias incautadas. Aparte, incautamos esta balanza digital que generalmente utilizan para la comercialización, la finalidad de dar la cantidad de gramaje justo. Teléfonos celulares que nosotros presumimos que utilizaban para la comercialización de esto. Si ustedes pueden ver, son teléfonos celulares desechables, podríamos llamarlo de alguna forma, que no tienen mayor tecnología. ¿Por qué? Porque generalmente esta gente puede presumir o puede temer que se puede estar siendo interceptada telefónicamente o con la finalidad de irse deshaciendo lo más rápido con estos aparatos. Por ende, que utilizan este tipo de teléfonos. El detenido finalmente contaba también con antecedentes penales, registraba una detención durante el año 2018 por el mismo delito. ¿Ya? Con los antecedentes que nosotros logramos poner en conocimiento de la Fiscalía Local de Coronel, que fue con quien se realizó de forma conjunta este trabajo, se empleó la detención desde el día de ayer hasta el día de hoy, y el día de hoy la persona en estos momentos va a ser presentada en el Juzgado de Garantía de Concepción para realizar su respectivo control de detención e imputarle los cargos los cuales se le están haciendo presentes. Capitán, además anotamos justo un vehículo que nos imaginamos es justamente el mismo donde se transportaba esta persona. Este vehículo, el cual nosotros observamos acá, es un vehículo que es Río 4, el cual fue utilizado por la persona y en el cual él se movilizaba al momento de su fiscalización. Nosotros cuando hicimos los controles, encontramos la droga en el portamaletero trasero. En ese lugar es donde esta persona mantenía oculta esta droga. ¿Iba solo? Sí, iba solo y fue posible su control y fiscalización gracias al apoyo que nos brinda el ejemplar canino, que es quien en primera instancia genera una alerta de una posible presencia de sustancia ilícita, y con ese indicio se efectúa la revisión del portamaleta donde se encuentra esta sustancia ilícita. Muchas gracias. No, gracias. Bien, información policial, hoy lunes tenemos estos nuevos antecedentes, se incautaron 7.512 y un vehículo. Carmen, bueno, un poco en contexto de lo que han sido las últimas semanas, la gran cantidad de operativos que han tenido como resultado la incautación de dosis importantes de droga, eso nos hace pensar una vez más que el trabajo de policía e investigaciones, de carabineros, las autoridades tienen que ser incesantes, ya que esto si no se incauta es lo que luego está en las calles. Claro, y entendiendo también que estamos en el mes de abril, que cuando se cosecha también esta droga, así que es una gran cantidad, 7.512 no es menor, entendiendo también la cantidad y el precio en que se venden, es una suma importante de dinero.